Yanny se enoja conmigo y me dice, oye mi, ¿por qué me tiras maceta? Oye, Yanny, y te lo digo aquí de frente, mira Yanny, nunca he dicho nada que vos no has dicho. Yo no te he dicho que vos sos delincuente. Yo lo que he dicho es lo que vos has dicho, que sos un delincuente confeso. No lo dije yo. Están en las cortes de Nueva York. Cuando él vino para acá dijo, no, si yo ya pagué mi delito. Yo soy un ex convicto confeso. Ahora, él se enoja cuando lo digo yo, pero cuando lo dice él no, hay problema.